¿Qué es el juego contra Liga? En casa, que se paraba bien, que nos iban a buscar. En la semana se trabajó mucho, pararnos bien, no darles ventaja y por ahí aprovechar con la salida rápida con nuestros delanteros. ¿Eso sí notaron una diferencia radical en cuanto a dinámica e intensidad de juego entre ustedes y el de la frente? Sí, eso sí era fundamental. Hablamos de su subida, lo escuchamos acá. Nosotros trabajamos siempre intenso, la liga de nosotros es muy intensa y era fundamental venir a ponerle ritmo, que sabíamos que por ahí en el segundo tiempo se iban a quear y así sucedió. Le pusimos ritmo y por eso el marcador. ¿Qué bien estudiado de Liga Deportiva de las Valencias, Jesús, sobre la situación del equipo con su licencia? Sí, sí, eso era lo que habíamos visto en la semana. Habíamos visto cada uno de los jugadores, cómo jugaban, cómo se paraban y sabíamos que en la cancha de ellos tenían que salir a gustarnos. Entonces era pararnos bien y después aprovechar la oportunidad con los contragolpes de nuestros delanteros.